El drone de Electro Boy, allá arriba, si lo pueden ver, nos está grabando en vivo, en las alturas, el famoso drone de Policías Electro Boy, el famoso Chava. Organización Electro Boy, Electro Boy, USA, México. Vamos a bailar en un baile histórico, un baile que la verdad era increíble que se hiciera, pero se ha hecho en esta noche. ¡Vámonos a bailar para saludar a toda la banda, allá en la Unión Americana, para licenciados, chingados y todos los chicos chumbis cercados, allá en la Urbe de Nueva York, vamos a bailar los fantásticos, aquí otra vez en Punta Copo, Hilario! ¡Vámonos a bailar para saludar a todos los carmenes! ¡Ilusión de amor! ¡Así se llama la ilusión de amor! para la hermosísima y muy bien los acompaña organización Electro Boys de Charito Máñez Amor Inalcanzable de Sanita Ruiz de Baile y malo tierra de Cumbia organización caudilla de Gia Dintari y no de la luz la marcha a cabo mil la bomba de Tulancito y pariamos en él y la famosa poñita del Nicaragua barrio Tóxico y los mariamos 13 y cuando chico con huevos ponga horri borrelo bolo Teodoro el mamaso Teodoro y cuida el barrio del Nambando gracias y en Adrián Lufina más cuando pasó el barrio del Rincón chico con chico con chico ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Baila Víctor, David Urbén y su esposa Mari Amón Inalcanzable. Ya quedó la grabación, licenciado, por fin. Siempre el chamatón invirtió en el beso orden, licenciado, hasta tarde. Casita Forever, el pollo de chanera, producción de sal, galtones, niños callequeros, guachos, locos, locos, yolotefe, tirado. A ver si nos da chance, licenciado, bueno, los efectivos, efectivos. Sonido a palabra porque ser del casita es un orgullo, entre sueños, realidades, instituciones, los mejores. Organización Casita Forever, Mameluco, El Chucky, Chateque, Corio, Chivas, Chintín, Nachas, Zalachas, Espíritu, Marac, El Luchimón, Templó, Queza, Mayro, Axel, Rubio, Tiki, Goza, Perra, X, Siga, Triunca, Iván, Chucho, Pérez, Sergio, Carlos, Gési, Brancón, y el INDI, la Comisión Organizadora. Que Dios los bendiga siempre. Gracias por habernos invitado. Para el inligado en el sur y su, y en la casada en el chingue, de parte del Patulín Mariano 2013, organización Latino San Juan, Tempa, Natin, Gros, Unis, Escarilán, y caminos de Cic, EY. De N Spark, Juan Camino Plus, su gran amor, conancias a la Argentina, chile, colonia, araba. Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter, y blogger.